Y bueno, hoy les quiero platicar acerca de un platillo que se llama Chicken Masala O pollo o masala de pollo, así podría ser la traducción en español Este platillo es originario de la India Es una combinación entre pollo y una salsa que ellos hacen Que ahorita les voy a explicar más o menos qué es lo que lleva y cómo se hace Y les voy a mostrar un video de ya hecha la comida Digo, desafortunadamente no le tomé video en cuanto lo estábamos haciendo Les voy a comentar rápido El Chicken Masala lleva lo siguiente Les voy a tener que leer porque no me sé los ingredientes al pie de la letra Para empezar lleva pechuga de pollo En segundo, pues podemos poner cúrcuma, gran masala Que es un polvo, que así lo consiguen ellos, masala La verdad es que no me he puesto a investigar muy a fondo qué es el masala Así que bueno, se los voy a dejar ahí tarea Si quieren saberlo, investigarlo O lo voy a poner a investigar Y ya que tenga yo más información acerca de eso Porque todavía no me queda claro, se los voy a explicar También lleva cilantro molido O se lo pueden poner igual, no lo mueven, así lo pueden poner Comino, sal, ajo, jengibre, yogur Para mí se me hizo raro cuando me dijeron que le iban a poner yogur Yo dije, yogur, ok, está bien Cebolla, tomate y pimienta En sí no hay una receta como tal Porque hay diferentes maneras de prepararlo Pero bueno, así fue como me la enseñó un chavo que es de la India Así lo preparamos Y bueno, ahorita les voy a mostrar cómo fue que quedó O sea, acompáñenme a ver cómo nos quedó este platillo ¿Qué tal se les antojó o no se les antojó? Porque así a simple vista no se ve tan delicioso, tan rico como sabe La verdad es que sabe muy bueno A mí me gustó demasiado, me gusta De hecho lo hemos comido más o menos seguido Es un platillo muy típico de la India Y bueno, lo que él mencionó en el video Se lo voy a traducir porque está en inglés Que bueno, que hicimos un platillo típico de la India Que es el chicken masala Él lo dijo en otras palabras, pero es lo mismo Que es el masala de pollo o pollo al masala Así más o menos se podría traducir Y que lo combinamos con arroz blanco El arroz blanco nada más lo ponen al vapor Y eso es todo Así se come el arroz Se enfría Y ahora listo para comer El arroz no puede faltar en su cena Es lo que me estaba diciendo Que siempre, siempre, siempre Todos los días comen arroz Entonces bueno Está bien, la verdad es que el arroz de esa manera es muy bueno Porque la mayoría del almidón se drena Ya que después de que Primero se lava de dos a tres veces el arroz Hasta que queda totalmente limpio Después de eso se pone en la vaporera Se termina de cocer Y se filtra el agua Entonces se le quita todo lo que es el almidón O la mayor parte del almidón Por eso es que es bueno ese arroz Y otra cosa que dijo él Fue que también que lo hicimos para cenar juntos Ya que los musulmanes en la India Aquí en Román también Pero bueno Él es de la India pero es musulmán Entonces ellos se acostumbran a que la cena Toda la familia cenan juntos Todos los que viven en la casa Cenan a la misma hora Sentados en el suelo Y bueno es la experiencia que ahora he estado viviendo Ahora he cenado en el suelo Y comiendo con las manos Es un poquito complicado Ya que yo estoy acostumbrado A otro tipo de forma de comer Pero me ha gustado Es incómodo Si es incómodo Porque estoy acostumbrado a comer en una mesa En una silla Con mis tenedores Y más yo que siempre así como que Me ha costado trabajo Comer sin tenedores Algunas comidas Por ejemplo los tacos Pues obviamente no verdad Pero si comer el arroz con las manos No sé Como que se me hace un poquito complicado Y bueno ahora les voy a mostrar Como quedó la combinación Del arroz y el chiquemassal Así fue como quedó nuestro platillo No se ve muy llamativo Parece otra cosa Porque me lo dijeron Pero la verdad es que sabe muy bueno Sabe muy rico Y comen una cantidad exagerada de arroz Para mí Pero bueno Estuvo delicioso Eso fue lo que valió la pena Así fue como quedó el platillo La verdad es que sabe muy muy rico Y bueno pues ya vieron Cómo fue más o menos Cómo es un platillo típico de la India Yo creo que es lo que más voy a comer por acá Aquí hay diferentes platillos Porque habemos demasiadas personas De diferentes partes del mundo Entonces es un mix muy padre Porque tenemos la oportunidad De probar comida africana Mexicana Americana De la India Hay comida tailandesa Que es muy muy picante La verdad es que a mí no me ha gustado Demasiado la comida tailandesa Todavía no encuentro un platillo Que me agrada del todo ¿Qué más? Comida iraní Comida turca Entonces hay infinidad de tipos de comida Y tengo mucho tiempo para probarlos Así que les voy a estar haciendo videos De este tipo Algunos les voy a mostrar Cómo hacemos la comida Para que más o menos vean Digo no paso a paso Porque sería un video largo Pero sí lo básico Y más o menos cómo se prepara Así que pues Si les gustó el video Denle like Compartan Y muchas gracias por seguir viendo videos Ya los había abandonado un poco Pero la verdad es que he estado muy ocupado Así que Pronto subiré un nuevo video Igual va a ser de comida Va a ser otro platillo Igual típico de la India Porque bueno Ahora con este compañero nuevo Que tengo de la India Estamos comiendo más comida de allá Así que Nos vemos en otro video Cuídense mucho Éxito Y échale muchas ganas en todo Bye bye Chau Chau ¡Gracias!